UL scalping Insurrefers 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 Pero esto que es dadas ¿Headshot? Eh, este estuvo muy corto What up, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya fared? fallado, fallado, fallado ese tiro no puede ser la bonificación, ya que nunca está de más más de que ganan un poquito más ponganles un 0.1% más de ganancias y pues se viene bien, si estás farmeándole dinero, experiencia creo que ganan más experiencia si les cortas los brazos o así, esperamos a que salga toda esta horda triple muerte uy, aquí estaba buena por una triple igual, pero era esa o aquella sin moverlo uy, no espera, espera, espera doble, pero no me la van a contar creo, no esto parece que va a estar fácil, porque pues vamos subiendo de 20 en 20, así que en 10 misiones ya, ya está no, en 10, en 5 misiones ya está si seguimos de 20 en 20 así que bueno sigamos, no hay que perder el tiempo voy a poder correr operaciones este, este, este puta operaciones aunque creo que se acaba más en poder y correr pero bueno ya pasaron operaciones ok, vamos a llevarnos esta para corte alcance además de que los a tonta ¿saben qué es lo curioso? que cuando tengo el boost es como nomás este, me salen zombies normalmente no es así como que no quieren que gane dinero ah, mi aimbot no funciona no, no es cierto no traigo aimbot muchas ni siquiera existen aimbots para este juego ni hacks bueno antes sí antes cuando recién salía el juego pero ahora pues no no he visto ningún hack que digas que funcione donde lo tocamos ahí está, tenemos un cerdito hay que esperar aquí vamos a sacar la m4 recuerden que este juego está gratis en facebook pero necesitan firefox para poder jugarlo ok, sigamos hay que construir otra cisterna mmm, uff me puedo quedar a pelear con él pero vaya que carajosa nos quedamos oh sí, por dios dame más soy tu monstruo uuuh 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 grandotote acá estoy lo que ya no me gusta de esta arma es de que ya se está haciendo muy débil conforme voy a avanzar en el juego porque ya mutaron como dos veces los zombies esas veces que te aparecen que los zombies están haciendo más fuerte y mejor estas armas pues ya me salieron dos veces no, pues es feo es feo como un arma tan genial que tengas que cambiarla por otra oh oh fuck corre, corre negro corre escopetazos no manches pero eso lo estoy haciendo para aprovechar el dinero o que hiciera para acá no sé por qué no sé por qué me estoy poniendo nervioso en serio me está doyendo el estómago aquí, 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 aquí espero que no dure mucho el video no pese mucho ya que me estaba quedando sin sin memoria ok, una última una última dime que una última por favor no me jodas ok, es fácil si tenemos granadas va a salir de aquí no, no cómo va a salir de ahí si va a salir de ahí no, no va a salir hasta la canción que le pone así como ahí y avaliste mejor ni hagas nada porque esta escopeta quita mucho yo lo tenía cerca uy, uy, uy ahí está perfecto, perfecto vamos bien vamos bien tenemos 9.270 Dios mío o sea ya ya, ya, ya ya mérito ya mérito perfecto esta misión si está un poquito no sé me temblaban las pastitas me sudó la verdad 27 mil por Dios lo recomiendo ahorren oro y gasten en este potenciadores en boost porque pues valen mucho la pena 246 mil 248 mil ya mérito ya mérito ya mérito asalto no da asalto vamos a ver qué tal hace calor despeja el aire de zombies claro sí, vamos a hacer esto oh, sí bueno ahí está perfecto acá abajo hay uno pum valió uy supone que le quería dar a ese gordito pero no pude ahí está se lo trajo todo otro se baila breakdance si casi me pega casi dije casi uy aquí miren lo que hay miren lo que encontré perfecto ahí ves donde en un mismo nivel hay hasta como cuatro cerditos pues oye con el boost eso ya es demasiado dinero ya dale 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 ahí está oh la cabeza vienen 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 ahí está cerramos aquí no debería cerrar ya que pues ese es eliminar zombies ¿no? donde si tienes que cerrar o aprovechar a cerrar es cuando estés en defensa también también déjenme en los comentarios si quieren cuál arma quieren que compre para que le haga review y pues porque ustedes vean si conviene o no que también pueden buscarlo en youtube son libros de hacerlo pero pues si quieren que yo le haga mi estilo y todo eso pues pónganle en los comentarios no que yo quiero que vea la barreta pues la barreta es que yo la doble clock pues la doble clock esa ya las tengo pero no sé si las tengo con mejorar no, creo que no nada más dos zombies y lo acabamos en perfect uy, ese casi me pega dos mil y doce mil digo veinticuatro mil ya prácticamente ya tenemos la mejora para la H doscientos setenta y dos mil y para cargar todavía vean los enemigos están fortaleciendo mejor tus armes de artículos ay esto cada vez va a ser más difícil y pues bueno ya tenemos lo suficiente vamos a producirlo aquí viene tres dos uno dos días dos días dos horas y cero minutos ok chicos espero que les haya gustado denle like comenten y suscríbanse compártelo con sus amigos si les gustó yo soy Montique y nos vemos en un próximo video chao chau 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 ¡DAN!